Hola, OniCarnales de AnimeGomen, ¿cómo están? Y bueno, la historia después del anime de Tonikaku Kawaii y todo lo que tal vez podríamos ver en una posible segunda temporada. Este resumen será a partir del capítulo 44 del manga, o en el caso del anime sería a partir del capítulo 11. Ya te lo explicaré más adelante. Esta será la primera parte, y si quieres la segunda parte de lo que tienes que hacer es suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartir este video. Yo soy Goedi, y bienvenido a AnimeGomen. Suscríbete. Bueno, continuando con el capítulo 11, NASA le compra un iPhone XS de 560 GB de memoria interna. Nunca pensé tener envidia de un personaje manga, pero odio mi vida de pobre. Bueno, resulta que Tsukasa no sabe mucho de tecnología y le pide a NASA que se lo configure. También le dice que le dé su número para que de esta forma él sea el primero en ser agregado en sus contactos. Y así también va aprendiendo sobre las distintas redes sociales, las cuales conocía pero no las usaba. A quienes también agrega sus contactos obviamente es a Aya y a Kaname. Se menciona que Aya es una streamer y bloguera de videojuegos. Si no fuera tan estúpida sería la chica perfecta. Ok, alisten la insulina. Que la esposa está en modo, reventemos las pelotas del esposo. NASA está trabajando y está muy concentrado. Su esposa se percata de eso y quiere distraerlo un poco. Y de casualidad un programa de concursos de preguntas y respuestas aparece en el televisor. NASA dice que puede hacer ambas cosas. Ver y responder las respuestas del concurso y hacer su trabajo. Y es donde Tsukasa, Aya, Charlotte y NASA se ponen a jugar y el premio será un higo. Ah, cierto, estas tipas de la nada aparecen. Al final NASA termina respondiendo todas las preguntas. Ellas saben que no podrán ganar y decían distraer a NASA vistiendo a Tsukasa de una maid. Pero aún así NASA responde las demás preguntas. Al final de cuentas todos terminan comiendo el higo. Para otro día la ex profesora de NASA se pregunta. ¿Qué carajos habrá pasado con aquel chico imperactivo que se creía mejor que la NASA? Esta tipa antepone el trabajo sobre todas las cosas. Y cuando vino un profe a preguntarle si le gustaría salir a ver una película. Ella le dice que no, tiene mejores cosas que hacer. Eso tuvo que doler. Por casualidades de la vida esta profesora desalmada se encuentra con NASA. Se sorprende de saber que su ex alumno ahora está casado y quiere conocer a la esposa. A las finales terminan cenando los tres juntos. Y NASA le da un consejo que haría de este ser desalmado una mejor persona. Chicas porfa no nos traten mal, nosotros también sufrimos, ¿saben? NASA le dice que no importa lo que suceda mañana. Siempre hay que disfrutar del presente. Bueno, le hice varias mamadas, pero en resumen sería eso. Y gracias a NASA esta desalmada persona, profesora, acepta salir al cine con el profesor. Todo gracias a nuestro querido NASA. Ok, ¿qué le falta a esta parejita para ser más kawaii de lo que ella es? Un gato. Y es así como conocemos a Tostada. ¿Pero quién carajos es y por qué está aquí? Tostada es un gato, obviamente. Aunque parece un hamster, pero es un gato. Y lo trae Jinga, un supuesto yakuza con cara de matón, pero que en realidad no es yakuza. Y le pide por favor a NASA que se quede con este gato. Que él ya no puede hacer nada con él. Dato curioso, a NASA le encantan las mascotas. ¿Y a quién no? Suscríbete si amas a los animales. Bueno, y es así como Tsukasa y NASA adoptan este gato. Y Tsukasa le pone el nombre de Tostada, porque la espalda de este gato parece una tostada. Ok, pasan los días y no podía faltar el fanservice. Visten a Tsukasa de colegiala para así satisfacer los deseos mundanos de nuestro protagonista. Gracias a esto, se animan a tener una cita. Sí, ya están casados y nunca tuvieron una maldita cita. Ellos se van al parque diversiones. Es un día lluvioso y de casualidad se encuentran con la maestra desalmada. Ok, ok, ya no es desalmada. Ya que empezó a salir con el profesor, pero aún no tienen ningún tipo de relación. Ella dice que al profesor no le gustaría estar con ella. Pero es todo lo contrario. Su casa lo sabe y no quiere interrumpirlos. Y se van. Pasan las horas, suben a distintas atracciones. Y ahora sí empieza lo shido. La profesora le pide al profesor que sea su esposo. Sí, aquí todos son rápidos. ¿Te casas o te casas? No hay de otra. Y es así como esta parejita se consagra. Pasa más días y un senpai de Nasa le llama para que por un día trabaje con él. Así que nuestra parejita estará separada por un buen tiempo. Solamente un día. Pero para su casa es totalmente eterno. Esta tipa revisa cada rato su celular para ver si su esposo le ha escrito. Y lastimosamente no le escribió. Ella empieza a pensar que Nasa ya no la quiere. Y muchas más mamadas. Pero al final, Nasa le escribe diciéndole que no le dejan usar el celular en el trabajo. Y que la extraña demasiado. Sí, la esposa es posesiva y el esposo es un total celoso. Bueno, Nasa no volverá esta noche y le pide a Tsukasa que se duerma. Pero ella no puede dormir. Al final de tanta espera, Tsukasa está muy... Caliente. No sé, velo por ti mismo. ¿Qué aprendimos de esto? Debemos de dejar a nuestras novias por un buen tiempo para que nos extrañen y nos coman a besos. Bueno, siempre y cuando tengamos una novia. Pasan los días a más capítulos azucarados de esta parejita. Tsukasa y Nasa en el cine viendo Avengers. Nasa ayudando a Kaname arreglando la aspiradora. Nasa ayudando en los exámenes a la inútil de Aya. Tsukasa le hace unos ricolinos masajes a Nasa. Ya que está trabajando mucho y ni cuenta se da de que su cuerpo está tenso. Nasa también la masajea. Y esta tipa le dice que no le gusta que la toquen. Hmm. Bueno, estos dos empiezan a darse unos besos en distintas partes del cuerpo. Todo gracias a la bestololi. Que les da un coerno con todos los tipos de besos. Pasan más y otros más días de más y más capítulos azucarados. Y recuerdan a la madre de Aya y Kaname. Que no puede superar que su marido la haya dejado por una mujer más joven que ella. Pues esta tipa se fue por un buen tiempo y acaba de regresar. Para que sus hijas la perdonen les regala unos cupones a unas aguas termales. Muy conocidas en Japón. Pero Aya no puede ir porque está en exámenes. Y Kaname tiene que hacer limpieza. Así que la bestololi le regala esos cupones a Tsukasa y a Nasa. Ok, los dos se van a las aguas termales. Y por fin ambos se dan un baño juntos. Si, son lentos pero van avanzando. También se nos presenta a esta anciana. Tokiko. Que vendría a ser algo así como la tutora de Tsukasa. Y pues estas dos no se llevan muy bien que digamos. Por lo menos Tsukasa no la soporta. Porque es muy entrometida. Pero bueno, los baños termales acabaron. Y al fin estos dos vuelven a casa. Pero ahora es verano y los días son muy calurosos. Y lo peor es que no tienen aire acondicionado. Así que Nasa compra e instala un aire acondicionado. Pero previamente le pide varias herramientas a Nakiri. Una chica muy despistada. Pero que me atrae demasiado. Güey, es perfecta visualmente. Simplemente mírala. Bueno, esta tipa le pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de tener una novia? Nasa le cuenta todo lo que vive con su casa. Y al final esta tipa poco a poco va aprendiendo que es el amor. Ya que para ella es algo nuevo. También se nos presenta a Kiyuma. Una loli morenita. Muy pero muy kawaii. Todo bien. Pero el problema es que ella es una vaca. Sí, es una completa estúpida. Ella es la amiga de Kaname. Y ambas empiezan a conversar. Su casa en su casa con Assa. Ella quiere ser mimada. Y nuestro prota le empieza a cortejar. Pero no, no hay delicioso. Tampoco esperen mucho. Ella tiene 16 años. Sean pacientes. Es más, no debemos ni siquiera hablar de eso. Todo bien. Nasa se da cuenta que no es bueno para los coqueteos. Y empieza a leer mangas shouhos. Para así aprender más cosas del amor y toda esa madre. Al final, otra vez como Tsukasa le gusta que la mimen. Nasa le dice cosas bonitas. Bueno, al siguiente día. Nasa y Tsukasa. Gracias a la best of loli. Se bañan en el mismo baño. Se ponen cada vez calienturientos. Y no porque sean aguas termales. Entran al sauna. Y cuando lo mejor está por ocurrir. Ya que Nasa estaba a punto de quitarle la toalla a Tsukasa. Pero son interrumpidos por Aya. Quien empieza a gritar. Ya que Jinga casi la mira desnuda. Bueno, llegamos al capítulo 12. Lo que ya vieron. Nasa y Tsukasa en los juegos artificiales. Después de eso se nos cuenta que Nasa subió de peso. Las consecuencias de estar casado. Felizmente somos otakus. No sé si eso sea bueno o malo. Esperen. Yo ya estoy gordo. Sí, para mí es recontra malo. Bueno, Nasa decide hacer ejercicios. Pero no puede ni correr dos kilómetros. Al final se nos dice algo interesante. Su casa será quien cuide y proteja de Nasa. Bueno, continuando. La maestra le pide consejos a Nasa. Ya que se va a casar con el profesor. Nasa quiere besarle las piernas a su casa. Pero pues, no puede hacerlo. Bueno, ahora sí. Lo más importante de esta primera parte. Y estoy seguro que esto sí o sí lo veremos. En una posible segunda temporada. Bueno, siempre y cuando haya una segunda temporada. El campamento y la recepción antes de la boda. Bueno, al grano. Tokiko y Kaname conspiraron para que todos. Absolutamente todos los amigos de Nasa. Vengan a acampar. Para que sean testigos de la recepción. Y no. No es una boda. Es un tipo de fiesta antes de la boda. Todos se sorprenden. Kaname hace reproducir un video que ella misma había hecho. Sobre la vida de casados entre estos dos. Obviamente esto deja totalmente incómodos a su casa y a Nasa. Al final de todo sale bien. Nasa da unas palabras de agradecimiento. Y cuando llega el momento de dormir. Ellos ya habían preparado una cama para que esta parejita tenga algo así como una tercera luna de miel. Bueno, ¿habrá delicioso? Eh, pues no. Cosas muy importantes de este capítulo. Tsukasa le hizo a Nasa que por qué se casó con él. La respuesta es media enredada. Pero al final le dice que se casó con él. Porque él no dudó en darle una respuesta. Eso hacía de él alguien muy confiable. Y es por eso que decidió casarse con él. También se dice que esta abuela rescató a Tsukasa. Quien había sobrevivido de un incendio. Tsukasa hasta este punto es un total misterio. También está la abuela que dice cosas muy pero muy misteriosas. Como que Nasa será el elegido. Espero haber hecho cumplir tus sueños. Él logrará lo que nadie pudo lograr antes. Y más y más pendejadas. Al final esta tipa le regala la roca lunar a Nasa. Y le pide que haga feliz a Tsukasa. Y es así como termina esta primera parte. Si quieres la segunda parte. Suscríbete. Dale a me gusta. Comenta y comparte este video. Bueno, porque este resumen es a partir del capítulo 11. Creo que ya es obvio y te habrás dado cuenta. Pero todo es gracias a la adaptación del anime. Ya que ha variado en muchos aspectos. Se han saltado capítulos. Muchos capítulos. O tal vez no. Y para la segunda temporada. Anime los capítulos que no tomaron en cuenta. Pero bueno. Siempre y cuando haya una segunda temporada. Pero que capítulos del manga no fueron animados. Bueno, del capítulo 1 al capítulo 11. La adaptación fue medianamente igual. Abarcando hasta el capítulo 44 del manga. Pero el detalle es con el capítulo 12. El cual adaptó los capítulos 80, 88 y 89 del manga. Y es por eso que te digo que se saltaron muchos capítulos. Ahora bien. Es muy probable que estos capítulos que se saltaron. Sean animados en una segunda temporada. Para esa forma se ha animado el campamento. Y la recepción de la boda. En los últimos capítulos de una posible segunda temporada. Y de esta forma no se desperdicie tanto material. Bueno. ¿Hasta qué capítulos este resumen? Hasta el capítulo 104. ¿Dónde puedo leer el manga? Te lo dejaré en la descripción. Y en el comentario destacado. Ahora sí. Que tengas un expléndido día. Y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!